La elección del gabinete de gobierno es la primera decisión más importante que deben asumir las autoridades electas en Sinaloa. De un buen equipo de colaboradores dependerá el éxito o el fracaso, ya sea del próximo gobierno estatal y de las 18 administraciones municipales. Pero ¿qué aspectos deben cuidar autoridades electas en Sinaloa en la conformación de su equipo de trabajo? Para el presidente de la Asociación Civil por un Mochismejor, Héctor Alal, es pieza clave que quienes formarán parte de los gabinetes de gobierno deberán, en primer lugar, ser ciudadanos con absoluta honestidad y conocedores del área en la cual habrán de desempeñarse. Y creemos que los perfiles de las personas cuentan mucho, sobre todo que sean gente que conozca a los temas, que domine en este caso la administración pública y que sean sensibles a los reclamos de la población. Pero además, ahora por ley, gobiernos están obligados al reparto equitativo de posiciones entre hombres y mujeres. Sin embargo, habría que esperar y ver si cumplen con esta disposición, pero sobre todo si es que dejarán a mujeres posiciones de primera. Hoy, en la conformación del gabinete, la regla del juego también ha cambiado, porque parte de la paridad y la equidad de género que se logró es que los gobiernos tengan que tener inmersos en el gabinete el 50% de las posiciones para mujeres. Carla Beltrán, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.